Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Ramírez, egresado de la Universidad Tecnológica de Cabo Chalco, de la carrera Tecnologías de la Información y Comunicación. Actualmente trabajo en el Empacar Enterprise, que es una empresa líder de soluciones de tecnología de la información, como gerente de desarrollo de asociados de negociación. Los invito a formar parte de la universidad y a conocer la carrera DICS. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Chuyvera y nos encontramos ahora desde Radioexprésate, aquí en San Mateo Tlaixpank, y tengo el gusto de saludar a muchos amigos que tengo aquí en esta estación de radio. Y bueno, pues el sentido de esta intervención es para invitarlos para que se inscriban, si conoces a algún amigo, amiga, vecino, vecina, hermano, hermana, comadre, compadre, que esté alguien que esté buscando una opción de educación superior, dile que la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación ya tiene inscripciones abiertas en la Universidad Tecnológica de Tecamachalco. Y me encuentro ni más ni menos que con mi director, el ingeniero Manuel de la Rosa, con Alma Gordillo, alumna de, ahorita nos va a decirte que es Cuatrimestre, y con el profesor Mario Orea. Adelante, director. Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien. Pues bueno, el propósito de estar aquí con ustedes es de invitarlos a que estudien la carrera de Tecnologías de la Información. Esta es una excelente opción de estudio, ya que en ella tú podrás realizar diversas acciones dentro del ámbito laboral. Está muy enfocada a lo que son las telecomunicaciones, muy enfocada a todo lo que es programación, todo lo que son las redes de cómputo y todo lo que tenga que ver con computadora. Tenemos aproximadamente 20 años siendo Tecnologías de la Información y Comunicación, y bueno, ha dado mucho esta carrera, ha formado muchos profesionistas, gente con mucho éxito, y bueno, los espero de todo corazón que se inscriban y nos vemos en septiembre por la Universidad Tecnológica de Tecamachaco, que es la universidad, es la casa de toda la gente de la región de Tecamachaco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Gordillo Beltrán, actualmente soy alumna del noveno cuatrimestre de Ingenierías de la Tecnologías de la Información y Comunicación, y los invitamos a que se inscriban a esta carrera, que por cierto es una muy buena opción para todos ustedes. Sí, gracias. Pues muy buenas noches, yo soy Mario Orelion, soy docente del programa educativo de TIC, y reiterarles la invitación a pertenecer a esta carrera, a esta opción universitaria, es importante en estos momentos su formación profesional, y para ello consideramos que es una de las mejores opciones, la Universidad Tecnológica de Tecamachaco y el programa educativo de TIC. Muy bien, amigas y amigos, bueno, pues ahí está el mensaje para que se inscriban, y bueno, pues a la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco. Agradezco mucho a los amigos de Radio Expresate, dale una manita con un dedo hacia arriba a este video, y obviamente a los que siguen los demás programas de esta genial estación de radio de aquí de Tecamachalco y de San Mateo Tlaxpan, y bueno, pues agradecemos el espacio, amigos, y bueno, pues estamos pendientes, pero antes que nada, inscríbanse a lo que es Tecnologías de la Información y Comunicación en la Autotecam. Ser mejor hoy. Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Erizo Telo, e invito a que estudies en la Universidad Tecnológica de Tecamachalco en la carrera de TICS. Yo estudié, soy egresado de hace 10 años, actualmente soy administrador a bordo en el área de operaciones marinas y trabajo a bordo de la embarcación Yasko Terri Ford.